Hoy es un día importante en Quinta de San Agustín. Los jugadores van encabido al estadio. Están concentrados porque no es un partido cualquiera. Hoy tienen que ganarlo todo. Vemos la impaciencia de los jugadores para salir al campo. Todo preparado y listo para vivir este emocionante encuentro. Esperemos que no sea algo grave. Queremos libre directo. Tampadón del arquero. Despegue el área. Oportunidad desperdiciada. El Atlético regatea. Viene el rechazo. Golazo. Gol. Ojo. Empate rival. Jugadores se saludan por partidos como el de hoy. Amamos el fútbol. La felicidad de vivir en un lugar seguro. Así se vive el fútbol en Quintas de San Agustín. ¡Gracias!